Soy casada con bienes separados, tengo una hija de este matrimonio, ¿cómo quedo yo si mi esposo fallece y mi esposo además tiene tres hijos que son suyos aparte de nuestra hija del matrimonio? Es decir, ella es casada, con separación de bienes, tiene una hija, pero él además tiene tres hijos aparte de la relación de ellos dos. Sí, lo que pasa es que hay que separar dos cosas acá en el fallecimiento de una persona. Uno tiene que ver, que tengo pésima letra, uno tiene que ver con el régimen patrimonial en el cual nos casamos y otra cosa tiene que ver con la disposición de los bienes posterior al fallecimiento de la persona. ¿No tiene nadie entonces? No, no, es que son temas que van unidos, pero son cosas separadas. Primero, los tres regímenes patrimoniales que reconoce nuestra legislación son la sociedad conyugal, el régimen común y supletorio, después tenemos la separación de bienes, que todos también la conocen, y después tenemos la participación en los gananciales. Esas son las tres fórmulas en las que uno se puede casar. Ahora, ¿qué importancia tiene? Que primero tenemos que liquidar este tipo de sociedades o el régimen patrimonial para luego ver también el tema de cuántos bienes llegan. Cuando yo les digo el 100% del causante, estoy pensando que esto es lo que él ya puede disponer libremente a sus herederos. Pero antes de esto habría que ver cuánto es lo que tiene realmente. Y aquí está el régimen patrimonial. ¿Por qué? Por ejemplo, y a muy grosso modo para que lo entiendan, si hablamos de sociedad conyugal, si estamos casados en sociedad conyugal, cuando fallece el causante, la cónyuge sobreviviente por liquidación de la sociedad conyugal se lleva al tiro el 50% de los bienes de la sociedad conyugal. Por lo tanto, cuando le hablo de este 100% estoy hablando que ya se dedujo, se sacó todos los bienes de la sociedad conyugal, o sea, ya se liquidó el régimen patrimonial que los tenía casados. En el caso de la persona que nos está preguntando, me dice, me casé en separación de bienes. Por lo tanto, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Por lo tanto, cuando la persona fallece, no hay nada que liquidar porque la cónyuge no tiene derecho a nada, porque lo mío es mío. Por lo tanto, mi 100% se produce inmediatamente una vez yo fallecido. Al momento de la delación de la herencia, está mi 100% perfectamente determinado. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Y se entiende, pero hay una cosa de que siempre he tenido la duda. ¿Qué pasa si yo tengo deudas? ¿También se heredan? También. O sea, sí, sé que las deudas también se heredan, pero lo que se va a repartir, ¿se reparte después que se pagaron los bancos y todas las deudas que yo tenía? Lo que pasa es que vamos a entrar en el alfinito. Pero hay ciertas cargas. Consultas al Twitter, Connie. Hay ciertas cargas o ciertas deudas, que tú lo llamas, que afectan a la herencia y que se descuentan antes de formar este 100%. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gasto fúnebre, una cosa así. Todo lo que yo estoy hablando, el 100% que queda acá, es lo que la ley te permite transferir a los herederos. Pero ya antes se le han efectuado varios descuentos. Por eso yo le hablo de legítima. Que la legítima sea rigorosa, efectiva, hay distintos tipos. La legítima es la porción o la cuota que le corresponde a cada uno de los herederos de bienes. ¿Y qué impuesto tiene la herencia? ¿Por qué se habla de que hay un impuesto tan alto en Chile? Ahí, ¿todos pagan ese impuesto? ¿Desde la casa de 6 millones de pesos, todos pagan el porcentaje de herencia? Las posesiones efectivas hoy en día, las que corresponden a posesión intestada, que no hay testamento, se hacen en el registro civil. Y en el registro civil, si tú das vuelta al formulario de posesión efectiva, hasta aparecen tramos y te dicen, si tu herencia va de cero a tantos UTM o UTA, no me acuerdo en qué rango está, no pagas impuestos. Si tú estás en tal y tal tramo, pagas tanto. Y ojo, también depende del vínculo que tengas con el causante. Si tú eres hijo, pagas tanto. Si tú eres primo, pagas tanto. Si tú eres cónyuge, pagas tanto. Entonces uno ahí va armando el tramo de impuestos. Pero el impuesto en general es alto. Estás hablando que por lo menos va entre un promedio de un patrimonio de unos, te estoy hablando, unos 300 millones de pesos, por lo menos el 10 al 15% queda en papá fisco. Y lo otro, perdón, si yo veo que... Que no deja de ser. Que no deja de ser. Si yo veo que la herencia tiene mucha deuda, puedo decir, ¿sabes qué no? Yo esta herencia paso. Muchas gracias. No gracias, papito. No gracias, mamita. No, la tiene demasiada deuda. No quiero ni la deuda ni tu herencia. Me quedo con tu recuerdo. Pensemos que este 100% de la herencia, papá nos dejó 10 millones de pesos. ¿Ya? Y a Falabella le debía 50, a Ripley le debía 30, al Banco Consorcio le debía 40. Ya, pero es que se nombren marcas particulares. Pero es posible que en algún día... Televisión 2 sin marcas que no han pagado. ¿Vas a ser nuestros pisadores? Todavía no. Ya. Entonces el tema, ¿cuál es? Cuando papá se farrió toda la plata en vida y no nos dejó nada, porque lo que realmente tiene para disponer son 10 millones de pesos y las deudas son 100 millones de pesos, tú como heredero, y acuérdense de estas palabras, recibes la herencia con beneficio de inventario. Con beneficio de inventario. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo como heredero estoy limitando mi responsabilidad hasta el monto de lo que el causante efectivamente me heredó. Si yo la recibo sin beneficio de inventario, yo voy a responder con mi patrimonio propio de las deudas del causante. Graves esa palabra, con beneficio de inventario. ¿Y eso dónde lo tengo que decir? En el formulario de posesión efectiva. Usted ahí le pone el ticket a cómo recibe la herencia con beneficio de inventario. Saca su clave única. Ahí cuenta todos los problemas que ha dado no tener educación cívica, porque ¿quién sabría eso, por ejemplo? Bueno, para eso hacemos este tema de televisión educativa. Para eso le entregamos todos estos datos. Pero ¿no hacemos cargo de las deudas aunque no recibamos herencia alguna? Por eso, si tú recibes, aunque sea un millón de pesos y tu papá... No recibes nada. Si no recibes nada, igual te harías cargo de las deudas también. Ese es el cuento. Va a desagradable. Oiga, igual me quedó la duda respecto de Daniela. Finalmente, ¿cómo queda ella si el marido fallece? Sí, dijimos que en definitiva el régimen patrimonial, el caso de ella, no tiene nada que ver porque están separados de bienes. Por lo tanto, lo de él es lo de él. No hay que liquidar como en el caso de una sociedad conyugal. ¿Ya? Si hay sociedad conyugal, primero habría que ver cuánto después de la liquidación de la sociedad conyugal realmente era del causante porque hay parte que va a ser de la cónyuge. Claro. ¿Se entiende la idea? Claro. Por lo tanto, después de liquidar la sociedad conyugal, sabemos cuánto realmente es el 100% del causante. Ya. ¿Ya? Perfecto. Y en el caso de la separación de bienes, eso no se produce porque producía la muerte del causante, vas a saber al tiro cuál es el 100% del causante. Gracias.